Hola a todos, muy buenas. Bueno, como hemos estado liados con la huerta, empezando poniéndola en marcha, hace tiempo que nos muestro algunas cosillas que hemos hecho de chapuzas de bricolaje casero con madera de palés, utilizando madera de palés. Esta es la primera cosa que os quería enseñar, esta estantería, que le hemos colocado ahí el cartel de café, que antes estaba ahí bajo, lo hemos colocado ahí, hemos colocado en las estanterías lo que es tazas y historias de estas de café, y nada, le hemos dado así un poco para tematizar la zona. Le hemos puesto aquí algunas cafeteras y esta que no sabía yo, este modelo que existía, pero directamente es igual que esta. Lleva ahí el depósito de agua, el depósito de agua, luego para poner las dosis de café, pero la diferencia es que se coloca ahí la taza directamente. Bueno, no sabía yo, no había conocido yo este modelo. Y nada, otra cosa es, aquí bajo, una estantería también, un pequeño mueblecito adaptado aquí a la barra esta, en la barra de cocina que tenemos aquí, que hicimos con un botellero de obra. Y claro, pues ahora no pega mucho, pero bueno, la idea es ir haciendo poco a poco todo de madera. Aunque de momento hemos adaptado aquí al hueco que había debajo estas maderas de palets. Hemos hecho como una base, fijaos, que hemos hecho una base para que no tocaran los envases suelo. Y nada, hemos hecho aquí unas, hemos dividido, digamos, la estantería. Aquí pues hemos hecho para los botes, para los refrescos. Aquí pues pueden ir las botellas más altas, las de agua. Aquí otra vez para botes o incluso, aquí podemos, los botellines de zumo de cebada. Y nada, esta es otra de las cosas que hemos hecho también con madera de palets. Y aquí otra idea, era para los manteles que colocamos en las mesas. Como aquí utilizamos tableros, pues necesitamos, para proteger lo que es el tablero, colocamos manteles y luego retiramos. Y nada, como siempre iban por ahí, hemos hecho esta especie de... Hemos unido estas dos tablas, nada más que ha sido es unir estas dos piezas y atornillar hasta la pared. Hemos hecho ahí unas perforaciones para colocar estos manteles de papel. Y abajo hemos dejado hueco para que caiga el mantel, pero no toque suelo y pueda circular por ahí la fregona para facilitar la limpieza. Y hemos perforado, hemos hecho algunos sugerillos para que no quede, el polvo se vaya abajo para el suelo. Y nada, por último, lo que os quería mostrar también... Aquí fuera en el exterior es este pilar que hemos hecho, todo con madera de palets. Abajo hemos colocado, para protegerla de la humedad de la fregona... Hemos colocado y también, pues, nos gustaba como quedaba así, resalta más la base. Son ladrillos macizos de terracota, de barro. Un poco más de la mitad hemos colocado también rodando, una tira de estos ladrillos. Y al final, para rematar el pilar, hemos colocado dos. Estos, que son estos de aquí, estas piezas de aquí, que también las venden cortadas. En lugar de cortar los enteros, pues vienen estas piezas ya cortadas. Y aquí las hemos puesto... plantadas y ahí hemos puesto una, así, para que volara, tuviera un poco de voladizo, con respecto a la pieza de abajo. Bueno, tenemos que decir que el pilar original es como estos, de ladrillo y cemento. Y luego, lleva una capa de, de impermeabilizante, de monocapa, color blanco. Y nada, pues luego lo hemos ido cubriendo con, con lamas de madera de palets, a medida. Y hemos ido cruzando, las de un lado, luego las de otro, y atornillándolas. Luego, pues, hemos ido macillando los agujeros donde iban los tornillos. Lo que costó un poco, pues, fue el comienzo, las primeras cuatro, ayudándonos de mordazas. Y nada, una vez están puestas las primeras, luego, pues, ya ha sido ir midiendo, ir cortando. Nada, nos falta, pues, aquí lo tenemos macillado, nos falta macillarlo algunas partes. Esta de aquí está, ya pasada con el disco de desbaste. No sé si se puede ver, como hay mucha luz, dependiendo del plano. Aquí. Aquí. Y, bueno, pues, también nos falta, pues, una pasada de lija. Y aquí, este tonito de aquí, que es la idea que llevamos, es colocar en las cuatro caras que tiene el pilar, pues, distintos manualidades a modo de decoración. Y ahí, la primera que hemos hecho, ha sido, como podéis ver, es este, este búho. Está basado en un modelo que vimos por internet. Y nada, hemos cortado las maderas, más o menos. Primero nos hicimos una especie de plantilla en un folio, tratando de conseguir las medidas deseadas. Para los ojos hemos utilizado dos chapas y dos canicas. Bueno, para los ojos se nos ocurre que podemos utilizar, por ejemplo, estas dos tuercas. O unas canicas. También unas chapas. En fin, ya veremos a ver lo que le colocamos de ojos. Y nada, pues, también nos falta, a ver si le damos un poco de resalte, pintando algunas zonas. No nos gusta pintarlo para que no se note la madera, pero bueno. Para diferenciar un poco del pilar. Que, como podéis ver, más o menos son los mismos tonos. Son las mismas maderas de palés. Entonces, pues, para diferenciarlo intentaremos buscar distintos tonos. Para uno para el pilar y otro para el búho. Y nada, como les digo, ya os iremos mostrando. Pero la idea es colocar cuatro manualidades distintas, a modo de decoración, en las distintas partes del pilar. Pues bueno, amigos, aquí nos despedimos, el búho y yo. Y si os apetece, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta pronto, muchas gracias.